GAUCHOS PAYADORES Hace muchos, muchos años atrás, en la pulpería, podíamos encontrar a los gauchos payadores, que pasaban el tiempo libre relatando las hazañas de los héroes de la patria, acompañados de su guitarra. Como estos gauchos no sabían leer ni escribir, daban las noticias cantando, improvisaban versos y relataban sucesos o sentimientos de la vida cotidiana. Le cantaban a la patria, a sus próceres, a la independencia, al gaucho, a la amistad, al amor. Solo necesitaban una guitarra, una temática y mucha imaginación. La payada es parte de nuestro folclore nacional. Es arte, es poesía, es música, es rima. Hay dos formas de payar. Una es la payada individual, donde un payador crea espontáneamente un relato, y la otra es la payada contrapunto, donde se produce un intercambio o duelo en versos entre dos o más payadores sobre temas variados. ¿Les gustaría escuchar una? Cuando América soñaba liberarse del coloniaje, de sus hijos el coraje, en sus llamas entibiaba, como un acero temblaba, las almas para la guerra, eran en llanos y sierras, alumbrando en estos playos, pedazos del sol de mayo chispeando sobre la tierra. Y el 9 de julio de 1816, estos payadores anunciaban, acompañado de su guitarra, que la independencia había nacido. Desde hoy somos libres, por toda la eternidad. Que viva nuestra patria, que viva la libertad. Que todo el mundo se entere, que canten en cada esquina, que hoy estamos de fiesta. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina!